Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Peña, trabajo para la concesión Aeropuertos de Oriente desde el 24 de noviembre del año 2010. Soy abogada de profesión, pero inspectora de terminales de corazón. Fui una de las pioneras en llegar a la familia Aeropuertos de Oriente y gracias a Dios he podido estar todavía acá. Inicié como asistente administrativa, pero hoy desempeño el cargo de inspectora de terminales. Bueno, mi familia está conformada por mi hermosa hija Alejandra Londoño Peña y mi esposo Alejandro Londoño. Llevamos ocho años de casado. Mi hija nació el año el 4 de febrero del 2017 y ha sido una experiencia realmente maravillosa. Ha cambiado mi vida 100%, ser madre definitivamente es lo mejor que me ha pasado. Nuestros turnos, que son turnos operativos, manejo, por ejemplo, si estoy en horas de la tarde libre, pues trato de acompañarla haciendo con ella las tareas, jugamos a la cocina, cantamos, bailamos, trato de leerle cuentos, coloreo con ella, pinto, salgo al centro comercial, le encanta la playa, entonces vamos al mar muy seguido. Ese es mi espacio con ella, realmente trato de aprovecharlo al máximo porque el tiempo pasa muy rápido y aunque a veces es una desventaja trabajar en turnos, pues digamos que he tratado de sacarle provecho porque aquí estoy disponible en horas de la mañana con ella o en tal caso podría estar disponible en horas de la tarde. De pronto el horario administrativo de venga todo el día y ya en la noche pues ya los niños están cansados y de pronto ya tocaría irnos a dormir. Entonces creo que por ese lado me gusta, porque si estoy de turno de mañana, pues en la tarde comparto con ella y si estoy en el turno de la tarde, pues en la mañana aunque ella va un rato al colegio, pues la puedo bañar, la puedo cambiar, la puedo llevar al colegio, la puedo recoger, puedo darle su almuerzo, entonces son espacios que aprovecho 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!